Si es Giovanni Tobías que el dominicano presta la lavadora y hasta el patio para que tiendas el arroz O que ofrece su lavadora, porque por ejemplo en mi caso yo tengo una corcha que no me cabe en la mía No No, porque cuando yo compre mi lavadora yo la tengo en la corcha La corcha se queda de 14 y ella cabe en una de 18, entonces mi amiga tiene una de 18 Y ella me dice ven y yo le llevo la corcha y ella me la lava El dominicano, el dominicano en momentos difíciles como cuando hay un ciclón Las casas que son de madera y sin, llaman a esa persona y la cobijan Y ponen colchones, ponen de todo para que duerman El dominicano que es chofer de carro público, si tu tienes el pasaje incompleto te monta Vamos a llevar Y los choferes se cambian el menudo entre ellos Cámbame eso Que compliquen a veces porque hacen tapones Hacen tapones Los motoristas hacen una especie como de ancla para llevarse al otro con el pie Eso es remolcado Lo remolcan con el pie Yo te vejo, por ejemplo yo voy a pie caminando que estoy quedado en la Y él me bocea y ella, súbete y viene con el pie así Yo corro un chino y me subo y él me pone el pie Y la gente ayuda cuando los cartón se la van a cojar Aló, aló Buenis Hola El dominicano es bueno, dime Sí, estamos hablando solamente del dominicano, pero es bueno hablar también de la gastronomía Bueno, pues dele, dele Gastronomiza Lo mejor que hay son una costillita ahí El sagrado corazón de Jesús allá Llegando a Jarabacoa Hay una costillita clásica, clásica que hay en la carretera de Sabaná Ahí, ahí sí, la costillita de, ¿cómo es de...? Un parador Un parador Hasta de la estación de gasolina, ¿cómo se llama? Petronán Petronán Petronán, sí Esas costillitas son famosas, la leña Son duras, son duras, duras, duras Yo he ido solamente a eso A 3.90 la libra, pero se hace años Sí, no hay gente que va solamente a eso ya Yo he ido solamente a eso, yo he ido varias veces Y la gente que va a buscar chicharrón a Villa Mella También, también Es verdad Y la patina de bomba de San Pedro Es de otra En la bomba Petronán Petronán Pasamaná Parece ahí, profesor Profesor, no, y ellos tienen una sucursal nueva ahí ¿A dónde? Eso me han dicho Ahí como el que va... La carretera de San Isidro Perdón, la carretera de San Isidro tiene una paralela nueva Que es como si fuera tipo mirador ¿Saben lo que le digo? Esa es la ecológica La ecológica Esa es la ecológica, ellos tienen una sucursal nueva Pero por eso es una cosa Pero esa costillita La misma costillita de ahí, son los mismos dueños, la misma gente Ajá Ahí, o sea, nos quedamos cerca Nosotros Que estamos aquí en la ciudad No tenemos que coger Y que cruza peaje Y nada de eso Pero ahí en la ecológica Hay uno nuevo ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! Se cayó buena ¡A lo buenas! Papá, ya es loco el domingo ¡Es loco! Sí ¿Es Leo? Sí Leo, papá, ya Va a romper Obulto ¡Oqueta! Ya tú sabes, mira, se está quemando Mañana El domingo, profesor, no hizo la televisión ¡Eh, mi hermano! ¡Ya! Camionero, Carolina del Norte ¡Carolina del Norte! ¡Qué fue! Mira, Jocheta Tú sabes que la gente Allá te ayudan a subir ¿Cómo es? Allá te ayudan a subir una compra Si tú vienes al supermercado Te ayudan a subir la compra Sí Claro Aquí, Jocheta Se ven con la lengua Que te dan con la rodilla Y no te ayudan Mira ¡Ay, mi hermano! Dios mío, es verdad ¡Ay, qué malo! Oche, el dominicano deja reyes Y va a inscribir muchachos A la escuela de otros Mira, yo estoy trabajando Inscríbeme a los dos muchachos Inscríbeme a los dos muchachos Inscríbeme a los dos muchachos ¿Cómo así? Inscríbeme a los dos muchachos No entiendo Sí, al vecino que está trabajando Y dice Mira, hay inscripción Y tú sabes Yo no puedo faltar trabajo Inscríbeme a los dos muchachos Y te le dan un empujón ¿Puedo amar a los muchachos? ¿Te acoler? En dominicano En una camionetica ¡Agárrense a viernes! ¡Sí, señor! En dominicano ¡Es bueno! ¡Elea! Tú sabes que no es Tontón 80 Studio Se soltó el loco Lo sano que coja Todo pa' su lado Este loco a las mujeres Le hace pa' So' Porque me sentí a hablar Con Paquiao Y me dijo Que ya estaba preparado Pa' darnos cabo Por donde quiera Ya yo cruzo mujeres Modura Can Quieren que yo la Abregue Yo no sé Con eso afán Debo hacer su trabajo Tranquila Pa' de que vamos Es muy Lita Porque yo Si tengo un pan Un loco 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 Lo que salienta Es que el carón Son pollo Mil Jotizo No la M Pollo Dice tu mujer Cuando la Vengo Piedra y le gusta Pon Tienes que llegale Más que unos nuevos pedales Puesto pa' los millos Y otros puestos pa' buscarme Hace rato que yo salí de mis cabales Si tú quieres a mí Llegame No le pares Ponte dale Deja que te frenes Te la voy a poner de frente Pa' ver que se mueve ¿Cuántos son ustedes? Yo no lo conozco Mejor lo inventen con este mal Un loco 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 Como siempre El antiflu de Santi Gripal Antiviral Es el único que contiene Mantadina Un poderoso antigripal Para la prevención Y el tratamiento del virus De la gripe Y de la influenza Antiflu de defiende tu salud Cuando más lo necesitas tú Ron Macorís Ochoaño, un trago exquisito, sabroso Dijo un sabio hace mucho tiempo, todo llega para los que saben esperar Y hoy, Ron Macorís le da la razón, un trago exquisito, sabroso La excusa perfecta para celebrar los éxitos de cada día Ron Macorís, Ron Premium desde 1899 Mira, yo quiero que tú recuerdes que puedes pensar en tu futuro y en el de tu futuro